Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscribes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita y en todas las notificaciones para avisarte cuando publiquemos una nueva oración. Estimados hermanos, que Dios los bendiga y los llene de buena salud en este nuevo día. Usualmente nos vemos enfrentados a las enfermedades o a los males que atacan nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro ser, los cuales logran afectarnos incluso de manera grave y ver debilitada nuestra salud. Debido a esto, en esta ocasión traemos a ustedes esta milagrosa oración para fortalecer nuestra salud con la bendición de Dios, para ponernos en sus manos y pedirle de todo corazón que nos ayude y fortalezca todo nuestro ser para ser personas sanas y prósperas. Haz la oración cada vez que necesites mejorar tu salud o durante nueve días seguidos, si deseas pedir sanación por algún mal o enfermedad en especial que te esté atacando, para recibir la ayuda y bendición de nuestro Creador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada mañana al despertar deseo que mi vida sea limpia y tranquila como el rocío de la mañana, que la gracia de nuestro Señor Todopoderoso me apoye y me cubra para que ninguna maldad pueda acercarse a mí ni a mis seres amados. Acelera mi paso, Señor, para que encuentre la dicha y me permita subir un nuevo escalón en mi crecimiento espiritual. Abre mis caminos para que en adelante en todo me vaya bien y pueda tener gran abundancia, prosperidad, prosperidad, bienestar, que no me falte la salud, un buen trabajo y venga a mí el amor verdadero, la fortuna y el éxito. Tú, Señor, que tienes el poder de hacer y deshacer todas las cosas, por favor dame nuevas oportunidades y cambia todo lo que está mal en mi vida. Tú, que sabes lo que más me conviene y que es lo mejor para mí, te pido que limpies y purifiques mis caminos. Aleja todo lo que me perjudica y por favor abre todas las puertas que estén cerradas hasta ahora. Pon a mi alcance, mi Dios, todo lo bueno y beneficioso para mí y aleja todo lo que hace que no avance y que no sea feliz y llévate mis agobios y mis opresiones. Ayúdame a entender que la prosperidad es infinita, que alcanza para todos y que del mismo modo tu amor inunda todo lo que existe. Por eso, mis necesidades serán cubiertas y tu voluntad en la tierra cumplida. Te pido, Señor, que me colmes de energía y de mucha salud para lograr cada una de las metas que me he propuesto y cada día te dedicaré una oración para darte gracias por el gran corazón bondadoso que tienes. Padre amado, derrama por favor sobre nosotros tus bendiciones de salud para que llene de gozo nuestro espíritu, te prometo acudir a ti de forma serena, así me encuentre en momentos de dificultad o desesperación, pues confío en tu inmensa bondad y en las maravillas de tu infinito amor incondicional. Que nunca falte la buena salud en nuestra casa, Señor. Por favor, protégenos de toda enfermedad. Purifícanos, oriéntanos, condúcenos por el camino del bien, pues tú eres nuestro guía y sé que siempre nos proteges. Por favor, aleja de nuestra familia y de nuestro hogar todas nuestras preocupaciones, a las personas deshonestas, los malos entendidos, las infidelidades y por misericordia sanan nuestras angustias y todas nuestras enfermedades. En especial, mi Señor, quiero pedirte para que me ayudes a combatir y expulsar este malo enfermedad que hoy ataca mi cuerpo y que me ha traído grandes molestias. En este momento, con mucha fe, pídele al Señor que te cure de ese malo enfermedad que te aqueja. Señor Todopoderoso, hoy te doy gracias por mi cuerpo y por mi ser. Por los alimentos que llegan a mi mesa, por el vestido que arropa nuestro cuerpo, por el techo que nos salvaguarda, por nuestro trabajo que nos provee, por mis seres amados que siempre están allí, por mis amigos, vecinos y por mis compañeros de trabajo con los que comparto día a día. Gracias, Dios mío, por todas las cosas maravillosas que llegan a mi vida. Gracias, mi Señor, porque Tú lo puedes todo. Gracias por despojarme de la desesperanza y de las tristezas, sanándome desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Amado Padre, por favor dame siempre seguridad, aléjame de todo peligro, líbrame de todo mal, protégeme de los males que a veces se esconden como enfermedades, bien sean virus, bacterias, cánceres o males similares. Y yo estaré siempre con disposición para dar todo de mí, y a la vez para ser herramienta para Tu obra divina en la tierra. Señor Todopoderoso, en nombre de Tu amado Hijo Jesucristo, y en Tu nombre, yo impongo en este instante mis manos en mí, para que Tú pases ahora, sanándome de toda enfermedad que pueda llegar a haber en mí, para que puedas fortalecer mi sistema inmunológico, y así prevenir cualquier ataque del maligno que en estos tiempos se hace tan presente en el mundo. Pasa con Tu gran poder, Señor, por todo mi cuerpo. Pasa con el fuego a través de mis manos, que quieren ser canales tuyos. Pasa con el fuego del Espíritu Sanador, y sáname de cualquier mal en este momento. Derrama Tu poder sanador, de arriba hacia abajo. Sana mi mente, mi corazón y todo mi cuerpo. Sana cualquier mal que pudiese haber en mi cabeza o en mi cerebro. Pasa, Señor, ahora mismo, fortaleciendo todos mis órganos internos. Derrama el fuego divino y sanador en todo mi ser. Pasa curando, sanando, liberando y fortaleciendo todo mi cuerpo. Padre amado y eterno, quiero darte las gracias desde lo más profundo de mi corazón, porque puedo sentir Tu presencia en mi vida. Tú eres bueno, generoso, y desbordas en mi vida hermosas y necesarias bendiciones. Por favor, acompáñame siempre y sé mi fortaleza cada día de mi vida. Así sea. Ahora complementemos nuestra petición al Señor haciendo el credo. Un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con todos los que la necesiten. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas y en video para que las compartas con tus conocidos. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en Amazon o impreso en el WhatsApp 315-837-0584. Recuerda ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook que aparece como el poder de la palabra. Que el Señor te bendiga.